¡Órale! Muy bien, pues ya estamos de regreso y ahora tenemos una sorpresa muy grande para todos ustedes. Ellas son parte del elenco del violinista en el tejado que está a punto de estrenarse en espacidad. Así que, que pasen nuestras invitadas, por favor, chicas, ¿cómo están? Pasen, pasen. Hola, hola. Hola, hola. 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 Muchas gracias. Oye, qué padre vestuario, ¿eh? Gracias. Muy de la época. Oye, sí, muy de la época, muy, muy, muy bonita se ve. Se parece, se parece al de las lavanderas, pero no, ¿eh? ¡Ay, qué pasó! No es, pero no es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, manita? Oigan, chicas, explíquenos un poquito de la obra que viene y ya se va a estrenar el viernes, ¿no? El viernes se estrenan. Platíquenos. Oye, pero por aquí preguntan que si trabajan en Sambord. ¡No! ¿Qué les pasa, chicas? Con más respeto a nuestras invitadas, por favor, sí. Bueno, la obra es un clásico, es un musical que trata sobre la familia de un lechero que tiene cinco hijas y, bueno, habla de las tradiciones judías y un poco de cómo se van perdiendo, cómo va cambiando el tiempo con las cosas que van pasando. De hecho, este, bueno, viven un pogrom que, vaya, los despojan de sus tierras. Entonces, bueno, conlleva muchas cosas. Exacto, somos una familia judía y con nosotras, como hijas, tenemos una responsabilidad porque vamos, vaya, vamos rompiendo tradiciones. Entonces, ¿y el violinista no vino? No, el violinista se quedó en su casa. Se tocó, se tocó, le tocó concierto. De hecho, violinista en el tejado, o sea, no es el protagonista de la obra, es una metáfora sobre cómo las tradiciones son como un violinista en el tejado, muy inestables. Sí, o sea, habla sobre las tradiciones del pueblo. En esa época hay una casamentera, ella se encarga de decir quién se casa con quién y nosotras somos las que empezamos el desorden un poco con... Nosotras somos las que le decimos que no. No, fíjate, no, no me gusta ese, me gusta ese y me quiero casar con ese. Entonces, empieza un poco a romperse esa tradición y de ahí parten muchas historias a lo largo de la obra. Son las que ponen el desorden en la obra. Especialmente soy yo. Yo soy la hermana mayor de las cinco hijas, yo soy Seitel, ella es Hodl, la que sigue. Y es Jaba. Yo había quedado dos chiquiñas, pero yo soy la que todavía está en edad casamentera, entonces, así es. Y entonces tú dices, yo no me quiero casar con este y ahí es donde se hace todo el desorden. Exacto, resulta que tengo un amigo de la infancia que es Motl, es el desastre del pueblo y somos amigos desde muy chiquitos y empieza como el romance ahí con él y yo soy la que digo, papá, no, no me quiero casar con el carnicero, me quiero casar con Motl. Con el carpintero. Y ya no les voy a decir qué pasa para que la vayan a ver. Oye, pero se casan, hay boda, ¿no hay boda? Sí, sí, hay una boda. Sí, hay una gran boda judía. Y ya no les vamos a contar más. Vayan a verla, pero todas van rompiendo tradiciones y a una le va muy mal. Entonces vayan a ver qué es lo que sucede. Oigan, y cuéntenos dónde está la obra, en qué horarios todo eso. Vamos a estrenar este fin de semana, el 29 de noviembre, en los teatros Telmex, en el Teatro 2. Los viernes a las 8 y media, sábado 5 y media y nueve y los domingos a la 1 y a las 5 de la tarde. Bien, de verdad, me lo aprendí todo. Ahí está, se lo aprendí todito para que venía a decirnos de los horarios del violinista en el tejado. Si no se pierdan esta obra, de verdad que ahorita ha habido muchos musicales, hay muchas cosas nuevas que se están haciendo y está creciendo bastante el teatro en nuestro país. Y además son obras que valen la pena, que vale la pena ir a ver como esta, que pues además es una obra ya bastante clásica. No se la pierdan el violinista en el tejado a partir del viernes, ¿no? Siete semanas vamos a estar nada más. Siete semanas únicamente. ¿Siete temporadas qué va a haber? ¿Va a haber alguna? Pues no sabemos, digo, esperamos que la respuesta del público sea muy buena y ojalá tengamos gira y alarguemos la temporada. Pero por lo pronto no se confíen, sigan, este, pendiente que estamos siete semanas y visítenos, se veamos a andar. Aprovechen las vacaciones para poder ir a... ¿Van a haber boletos o algo así para que la gente pueda ir a ver? Hay que preguntarle a la persona que viene de producción. Vamos a regalar dos pases dobles para este viernes. ¡Aquí vamos! Así que señora, aproveche esta gran oportunidad para que pueda pasar una bonita, un bonito fin de semana. Oye, pero ¿cómo vamos a regalar los pases? Claro, ahí en nuestras redes sociales, ¿quién se escribe? Podemos a lo mejor decir cuál es el nombre de la hija mayor. O sea, yo... Tres mayores, ahora son mayores todas, ¿no? Oye, pero pareciera, pero tú puedes ser mayor. De las tres hijas. Porque viene, mira, si te das cuenta... No, soy más alta, pero... ¿Eres más alta? Ay, no, no, no... Por estatura. No, no, no cuenta la estatura. No, las hijas, el nombre de las tres hijas de Tevye, de nosotros tres. A ver si es cierto. Órale, va, hay que lo digan en las redes sociales, que es Facebook Sorpréndete Oficial y Twitter también TV Sorpréndete, ahí que nos digan, para que estén al pendiente cuál es el nombre de las tres hijas. Solamente dos pases dobles, ¿eh? Así que... Así que apúrense. Apúrense. Aquí te parecíamos a... La segunda parte. La segunda parte de MG. Acceso MG. Que es el acceso a MG con nuestro amigo Manriquez, así que... Vamos, pues vamos a verlo. ¿Dónde estamos, chicas? Estamos en... ¡Sorpréndete! Y bueno, vemos que aparte de que aquí en tu casa tienes algo... Pues que al final de cuentas es esa egoteca que a la vez también es como el lugar donde te reconocen todo lo que has hecho, con tantos cuadros, tantas cosas... Que las placas de los teatros, que el este, que el otro... Dije, pues yo debería hacerle como las tiene aquí en la oficina. Y así lo hice. Entonces puse yo todas mis... Y además es bonito porque, pues me acuerdo, son tiempos padres que he vivido. Y entonces, bueno, me gusta tenerlas, ¿no? Y además, en lugar de tenerlo ahí arrumpado, por lo menos le doy un sentido de lo que me han dado, ¿no? Que si el premio, o sea, si el reconocimiento, que tal, todo, ¿no? Le doy aunque sea un valor, ¿no? O sea, ¿eh? No, y además, aunque esté bien acompañada, ya no es la onda. O sea, yo estoy muy feliz así como estoy viviendo ahorita. Así como un día yo dije, no, basta. Yo no tengo, no tengo ganas, ni quiero, ni siento, ni quiero tener hijos. Esa decisión, ¿no? Es que yo siento que no, eso no es para mí. Y así fue. Oye, ¿y traes ganas de hacer algo más, alguna otra obra? Ahorita te quedas con lo que tienes. Mira, vamos a terminar a fluir con mi, con mi, con mi, con mi nueva producción. No, yo estoy muy contenta, este, de no soy lo que soñé. Y entonces, este, vamos a ver cómo fluye, cómo seguimos el año que viene. Pero claro que tengo proyectos de hacer otra cosa. O sea, de hacer otro, otro espectáculo, otra obra de teatro. Viste, claro que sí. Y bueno, y ahí hay otro proyecto que esperemos en Dios que sí se realice. De un proyecto que se hizo para Televisa, para un programa de cable, ¿no? Entonces, este, yo espero que se logre eso. Y ya el año que viene empezaré a grabar en febrero, por ahí en marzo. Rosita es una gay friendly 100%. Ah, claro, claro. Pues es que yo toda mi vida, toda mi vida he estado rodeada de gente gay. Gay, ya le digo gay. De la gente gay, ¿no? Entonces, este, para mí como, pues así empecé, así, son mis amigos. Y realmente, como que me conecto muy bien. O sea, así se me dio la vida. Por eso las obras que hiciste y los programas de radio y esas cosas. Bueno, sí. Bueno, sí. Tengo el programa este de internet, este, que es gay. Se llama Tu Mundo Rosita. Pelayo. Y entonces, bueno, pues estaba divertido y demás, ¿no? Y este, bueno, sí. Yo en el, desde, bueno, desde chiquilla ya más, como empecé como bailarina, muy jovencita. Pues obviamente, imagínate, o sea, me hice amiga de Juan, persona gay. Y me encontré. ¿Te han cerrado las puertas? Pues sí. Todas las chicas me hablan de envidiar. Mi novio que en ti será. Mi padre, mi padre es un sabio. Mi madre quiere única yo. Yo quiero un lindo muchacho que sea más guapo que el mismo Sansón. Todas las chicas me esperan de compasión. Tan un galán de mi corazón. Yo te llora con mi soledad. Y tan un galán de verdad. Que tan un galán de verdad. No me gustan de compasión. No me gustan de compasión. No me gustan de compasión. Y a ti te interesa el hijo del rabino. No es el único hijo del rabino. El único manito que tenemos. Porque no nos quedan de compasión. Porque me tendrás que comparte con una familia muy pobre. Y tendrás que comparte con un guillete en tu genio. ¿Me entiendes? ¡Pero no me entiendes! ¿Ves? ¡Va! 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 Pero estará borracho Y no podrá Esperaba ¡Va! No podía yo hacer más Sin dinero, ni todo, ni alcohol, ni nada No pido mucho más Casa me entera de que joven soy Prisa no hay que no sea hoy Porque de pronto comprendo el final Que puedes salirme mal No traigas miente a cualquiera Recuerda triste novia también No quiero ser exigente Lo mío es terror más bien Te oye, te dejo, te va Prisa no hay, vuelvo a esperar Que ese juego se puede creer Ya, calma, copa No corras más En precaución No busques más Si no es mi pareja Si no es mi pareja No era mi pareja No es mi pareja Estreno El Violinista en el Tejado este viernes para que estén ahí muy bien y al pendiente de lo que se va a tener. Es una gran obra, así que no se la vayan a perder.